... ... ... ... ... ... Laura, disculpe unas palabras para prensa del Ministerio de Cultura sobre esta iniciativa que tiene el Ministerio de este concierto y la nueva imagen gráfica. Bueno yo quiero en primer término expresar mi más sincera felicitaciones a todo el equipo del Ministerio de Cultura encabezado por el señor ministro y viceministro por este esfuerzo que no solamente es un cambio en imagen, es un cambio en su filosofía, es un ministerio que se acerca a la gente y se acerca especialmente a la gente hoy en el entendido de que la cultura es algo que se vive todos los días y que tiene que afectar positivamente en lo cotidiano de la gente. Así que mis más sinceras felicitaciones por esta iniciativa y bueno, y desearles muchos éxitos en todas las actividades que van a desarrollar. ¿Qué le parece la nueva imagen gráfica del Ministerio, señora Laura? La imagen está preciosa, me parece que logra sintetizar elementos importantes, no solamente de nuestras culturas precolombinas, elementos propios de nuestro folclor, sino que se pone muy de relieve ese par de ejes que siento, se desea que vayan más de la mano, que es el eje de la cultura y el eje de la cultura. Muchas gracias, señora Presidenta.